Jenna Ortega después de su papel en miércoles, estará en el cast de la nueva película de Beetlejuice 2. La secuela de la popular película de Tim Burton del año 1988, Jenna interpretará el papel de la hija de Lydia. Las grabaciones comenzarán el 10 de mayo en Londres y su estreno será el 6 de septiembre del año 2024.